Van a llegar las imágenes hasta allá, que se escuche que ya almorzaron. A continuación, los almeros van a interpretar un gusto muy hermoso. Le enviamos un saludo a los guadalajareños, porque hay gente de Guadalajara que viene directo. Los almeros en la tarde, saludos. A continuación, van a escuchar Los Jardines, un hermoso gusto de Don Filiberto Salmerón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!